Oh, 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 yo le haré lo que Tengo mi kaki para ti, mi guía Cuando estés sola en casa me puedes llamar Recuérdate que me dijiste Que aunque estuvieras con otro en tu corazón siempre va a estar Y si me dejas no te dejaré de amar Sin ti no voy a estar Aunque pasen los días contigo me voy a quedar Baby, dime qué sientes cuando te hago el amor Dime qué piensas Sabes que pierdo el control cuando me tocas Baby, hazlo al estilo que me gusta Queda entre tú y yo Baby, me gusta cuando te agarro en una posición Yo sé que te duele y no digas que no Gritas, yo le haré Me abrazas, me rasguñas y me dices que rico, mi amor Ábrete para pulsarte otra vez La meto y la saco por segunda vez Cierva los ojos y cuento hasta tres Te pasaré la lengua lentamente Acuéstatecents no se角cilla en tus brazos y tu fin de edad Apuéstateكم y tu fin de edad No importa donde nos vayamos a hacer No importa donde nos vayamos a hacer Ni a mi va a hacer Mi caqui entra y vuelve a salir A salir A salir Disculpe creo que me vine Creo que me vine Baby, dime qué sientes cuando te hago el amor, dime qué piensas Sabes que pierdo el control cuando me tocas Baby, hazlo al estilo que me gusta, que era entre tú y yo Baby, apaga la luz y hagámoslo lento, nosotros son hitos en el cartón Me dices que sientes que estás en las nubes cuando sientes mi calor Estamos durando en uno al otro, cada vez que te lo hago duro Te empiezas a temblar y ya no aguantas más, a mí siempre es lo mismo guiar Acuéstate, eh, y hey baby, no importa dónde lo vayamos a hacer, eh, y ahí hace Mi caqui entra y vuelve a salir, eh, a salir Disculpe, creo que me vine, creo que me vine Baby, dime qué sientes cuando te hago el amor, dime qué piensas Sabes que pierdo el control cuando me tocas Baby, hazlo al estilo que me gusta, que era entre tú y yo Baby Acuéstate, eh, y hey baby, no importa dónde lo vayamos a hacer, eh, y ahí hace que iba a salir, no sé si vas a descartar Mi caki entra y vuelve a salir Y a salir Disculpe, creo que me vine Creo que me vine Guiar